En el tutorial que te enviamos con el curso, tienes los pasos a seguir para montar esta partitura. En el tutorial que te enviamos con el curso, tienes los pasos a seguir. En el tutorial que te enviamos con el curso, tienes los pasos a seguir. No debes iniciar el estudio por manos juntas mientras cometas el más mínimo error tocando por manos separadas. ¡Gracias! ¡Gracias!